¿Cuántas gracias te debemos por tu mesa de amistad? Sacrificio y banquete, sacramento de unidad, porque juntos compartimos el festín de eternidad. Gracias te damos, Señor Jesús. Hoy bebimos de tus fuentes con gran gozo espiritual. Escuchamos tu palabra, tu evangelio que da paz. Recibimos hoy tu cuerpo, verdadero y vivo pan. Gracias te damos, Señor Jesús. El ejemplo de María, que vive en fidelidad, nos enseña y nos inspira, con su gracia maternal, a comer el pan de vida, y a cumplir tu voluntad. Gracias te damos, Señor Jesús. Así ya reconfortados, volveremos al hogar. Viviremos siempre libres, en justicia y caridad, para ser los instrumentos de tu amor y de tu paz. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ver el video.